A veces me elevo de mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque es de silencio y es que a veces soy tuyo y a veces del viento A veces de un hilo y a veces de un ciento, hay veces mi vida te juro que siento Porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento que sea difícil A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles, a veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo estos momentos Porque es tan difícil vivir, solo es eso, vivir solo es eso, porque es tan difícil Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve, no me limito a la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Te escribo desde los centros de mi propia existencia Donde nacen las ansias, la infinita esencia Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo Y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo Supongo que pienso que yo no las tengo No entiendo, mi vida se enciende en los versos Qué oscuras de pueblo, lo siento, no acierto No enciendas las luces que tengo desnudos El alma y el cuerpo Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, cuando nadie me ve Cuando nadie me ve, me limito a la piel Cuando nadie me ve, cuando nadie me ve A veces me elevo de mil volteretes Te encierro en mis ojos tras puertas abiertas A veces te cuento porque es de silencio Y es que a veces soy tuyo y a veces Y es que a veces es del viento Y es que a veces es del viento